Como padres, no hay nada que nos dé más paz y tranquilidad que saber que nuestros hijos están sanos y seguros. Le presento a Jaren Mercedes. Jaren es el hijo de Daren en Jaketsi en Mercedes. Jaketsi es la directora de nuestro Ministerio de Niños aquí en Hollywood Community Church. Jaren tenía algunos problemas físicos y como resultado, él tendrá una cirugía el 6 de marzo. Entonces, le pedimos que estén orando por él. Pero nosotros debemos desear no solamente el bienestar físico de nuestros hijos, sino también su bienestar espiritual. En Marcos 8, 36, Jesús dijo, ¿De qué le sirve a un hombre? O podemos decir, a tu hijo, ganar el mundo entero y perder su alma. Este domingo estudiaremos un tópico sumamente práctico y de beneficio para los padres. Examinaremos el tema compartiendo a Jesús con su familia. Y contestaremos las siguientes preguntas. ¿Cómo dices a tus hijos el Evangelio? ¿A qué edad empiezas a hablarles de Jesús? ¿Cómo puedes explicar el Evangelio en una manera que ellos puedan entender? Y debes presionarlos a tomar una decisión. Nosotros deseamos que tus hijos estén seguros, tanto físicamente como espiritualmente. Te invitamos a que nos acompañes este domingo a las 9 am, mientras que nosotros estudiamos este tema tan importante. Ok, diles, bye bye. Bye bye. Bye bye.